Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con Blasphemous 2 ya en el directo final, donde la idea es sacar el final A y el final B e intentar hacer el 100% de todo lo que nos falta. Vamos muy avanzados, tenemos un 83% del mapa, un 73% de todos los objetos o de todas las cosas que están relacionadas con misiones y ese tipo de cosas que es antes de cargar partida. Y lo último que hicimos fue conseguir el último de los poderes, con lo cual ya en principio podemos empezar a mapearlo todo y esa es la intención, terminar de matar los bosses que nos faltan e intentar desbloquearlo todo. Así que vamos a ponernos manos a la obra. No sé si será un directo más cortito o no, ya lo veremos. Me he farmeado muy poco fuera de cámara, ¿vale? Porque justo 15 minutos antes de empezar me he farmeado 10.000 almas y han subido 3 puntos de marca de esos de que es el nivel interior del personaje, que es para subirte las armas y nada más. Sí, simplemente por darle un poco antes de empezar, pero casi nada. Así que vamos a darle. Muy buenas Kenneth, Borinot, Daniel, Manolo, inviernos, de Carlos Rubio, Carlos Conte, Rubén, José Francisco, Sakura, Pedro... Muy buenas a todos los que os vais uniendo. Ya sabéis, una manita arriba y compartir siempre ayuda muchísimo. Y por supuesto, si no estáis oscitos aún, pues a qué esperáis. Hay una cosa que he tenido que mirar fuera de cámaras, ¿vale? Porque hay como unas marcas escondidas en el juego y las tengo marcadas, aunque hay alguna que todavía no hemos llegado por historia. Y que se usan con una habilidad en concreto. Esto lo haremos luego más tarde en el vídeo porque es que el juego no te da ninguna pista sobre ello. Y es algo que he visto mirando los logros del juego y yo, hostia, este lleva un 0%. ¿Por qué? Y hay como unas marcas escondidas del juego que tienes que usar una habilidad en concreto y usando esa habilidad se iluminan. Y luego te dan una recompensa en forma de mucha experiencia. No sé. Sí, haremos los dos finales. Así que, bueno, pues lo vamos a hacer todo eso. Vamos a empezar buscando por los sitios que teníamos a medias. Vamos a Juan Cabrera. Claro, aquí ahora puedo llegar porque me puedo enganchar a esto y antes no podía. No, 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 no. Pero yo creo que si. No tengo ni idea. Es como si fuera algo que choca, pero no hace nada. Es extraño. Una misión sobre unas cartas. No tengo cartas. No tengo ninguna misión sobre unas cartas. Ni me la han dado, siquiera. Joder. Pero qué misión de cartas. A mí no mando ninguna misión de cartas. Aquí se ha ocurriendo el primer milagro. ¡Suscríbete! Estos barnices, como lágrimas de rocío, le darán el brillo más puro, limpio. Tenéis mi gratitud, penitente. Pero al final me venían muy mal y ya lo hacemos mañana con calma. Ahora dejadme que le dé los últimos retoques. Ya puedo hacer esta marca también. A los que vaya pillando le voy a poner otro símbolo. Voy a poner en verde, conforme ya están pillados. Así a Ofestar jugaremos, claro. Creo que era aquí. ¿Ves? Símbolo de la campana que se ha iluminado. Es muy difícil de armor core. Dicen que es complicadete. Bueno, mañana veremos qué tal. Bueno, mañana veremos qué tal. Tocan una misma campana doce veces. Ok, esto solo tengo dos de los cinco. ¿Eso es fácil? No sería fácil, pero no lo tengo. No, si es que tenemos locos, caemos todo el tiempo... ...no, no, no. Al trasero son todas campanas. No, 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 se es sólo sólo una campana, no son todos. No, no, ni un minuto, no tienen nada más. No, no, sí, hay un minuto de donde ese es un minuto. Vale, ahora por aquí arriba puedo subir. Antes no podía. Semilla de cera. Vale, para el tío... De arriba. Para el tío de arriba. Oye, aquí estoy. Vamos por aquí. Aquí había algo. Y tampoco lo podía agarrar. ¡Ay! Pero... A ver, esa parte de aquí abajo. No hay un cambio. No hay un cambio. No ha pasado. Este juego es un poco fácil. Bueno... Yo creo que mucha gente no opina lo mismo. Pero... Como siempre depende a lo que estés acostumbrado, ¿no? Pero... ¿Cómo se supone que... No puedo saltar suficiente? ¿Cómo se supone que hago eso? ¿No puedo saltar suficiente? Aquí, ¿qué pasa? No hay que calcular la fuerza de la fuerza en el último golpe. ¡Ahora! ¡¿Ahora que no llegas? ¡Savale, la fuerza de 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 la fuerza! ¡Ahora, no sé! ¡Savale! 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 No, no hay espacio para cargarlo al máximo. Bueno, a lo mejor caigo por el otro lado y se podría mirarlo. De momento lo marco. Ah, no, esta es otra tía de estas. Ah, coño. Ah, amigo. Qué curioso. Antes del chat no me había dado cuenta de eso. Por aquí hay más. Luego vamos a hacer la que acabamos de liberar. Ah, por aquí no puedo ir. ¿Cómo lo haces para evitar el burnout con los juegos? Como que el burnout. No, aquí te refieres. No. 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 Ok. Vale, sí. Ok. el hartarse después de ponerte varias horas haciendo una tarea en concreto porque hago lo que me gusta juego a lo que me apetece y como me apetece entonces, no sé vale, vamos a por este símbolo también ya que estamos bueno, eso es el normal estos juegos tú piensa que los que los metroidvanias su media son ocho horas es mucho más largo mucho más otra marca más ya el día o la tarde del sábado de lujo ¿te gusta Jeff Empires? no especialmente quien sufre un burnout en videojuegos por lo general es porque se acaba forzando a jugar a cosas que no le interesan simplemente porque la gente lo está disfrutando por modas no realmente no tiene una motivación porque no hay nada que realmente le guste juega como por obligación y yo no juego por obligación así que ¿qué son esas marcas? están relacionados con un trofeo y es una cosa súper rara o sea, esto he tenido que mirar una guía porque no porque si es imposible porque hay marcas que ni se ven que den dos clamores las campanas pues el velatorio empieza tienes que usar una habilidad en concreto en algunos sitios en los que la marca ni esa ni existe y te sale una marca y luego es para que te den mucha experiencia de golpe y es un trofeo es un mar de luto es un trofeo también es un trofeo también y te sale unaowy es un trofeo también Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esperaré a que me traigáis más cálices. Traedme cálices o viales, que los llenaré con mi propia sangre. Tengo que subir el maratón a Youtube, lo tengo preparado. ¡Pues ya! ¡Muy bien! ¡Pues ya! ¡Me gusta! No hay más de esto. ¿Qué dice? ¡Me vas a salir! Deja. Vaya, que estoy haciendo la vuelta. Bye, ahora tengo un poco de miedo. ¿Qué dice? ¿Sea ovestar es lo que más espero? ¿Eso ha sido? ¿Ahora es lo que más espero? Ahora mismo, se avestar es lo que más tengo. Espero que salga bien, tengo unas ganas que son alucinantes. A ver qué más me queda por aquí. Bueno, aquí me quedan bastantes cosas. Y aquí unas guantas también. Si, no. Es que la banda son de locos. Me gusta demasiado. Vamos matando porque me hace falta experiencia. Voy a intentar conseguirlo todo. ¿Puedo hacer un juego que más espero para el año que viene? Todavía no lo tengo claro. Cada año hago un video sobre lo que más espero también del siguiente año. Tocará. Tocará hacer uno también. Perdón. Mis lágrimas... Muy bien. ¿Y esto ya lo podemos retirar? ¡Bien! ¡Linha! Entonces... ¿Y harían hacerlo? No le faltan, al igualominio... ¡ tirescado de fuego!" Pero ahora podemos hacer problemas mas de propios compañeros! ¡Dub que eso! ¡Pero ya el setzt! ¿Escucháis bien la música y todo lo demás? Yo creo que sí, pero... Tengo que regular el audio prácticamente cada día, pero no sé por qué cambia. No sé por qué cambia. No sé por qué cambia. Ayer se fue la luz varias veces... Bueno, esta madrugada. ¡Puta vida! ¿Por qué no está...? ¿Por qué no está...? Las marcas que se arrastrar yo no les encuentro sentido ¡Bien! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No nos quedan más artículos. ¿Cómo es que se ha ido el escultor por las herramientas? El escultor ha terminado y ha muerto. Y ha venido su hija. A lo mejor se ha retirado y está en alguna zona secreta. Tengo que ir desde arriba, parece. No hay nada. A ver. esto con pichot mierda menos experiencia este juego tiene un diseño de arte que se te va a la olla pero mucho y una música también muy top pero aquí podía haber ido y no lo hice y no es que se te va a la olla pero ahora si me lo hago anda mira otro querubin querubin faltan cuatro querubines espero que luego no me falte uno y no consiga encontrarlos Serio una putaza que flipas. Vale, solo salen unos fáciles. ¡Suscríbete al canal! ¡Compañeme, florear! communications de nuevo son焼 Cloud 11 Cloud 11 Cloud 11 Cloud 17 Cloud腕 Cloud 11 Cloud 11 Cloud 11 Cloud 11 ¡Suscríbete al canal! ¡ BACK! ¡Suscríbete al canal! ¡Simy Shin! Que decepción... ¡De verdad te lo digo! Vale, este también está conseguido... Y amor wilde. ¡Asíso! Vale, la puerta se abre con esto. Vale, la puerta de aquí abajo estaba cerrada. La demo me pareció una mierda tremenda. Me pareció más una demo técnica de un grupo de fans de los Metroidvanias. Más que un juego. Y el juego sale en dos meses, con lo cual... Madre mía, que desgracia. Pero... La vida es así, amigos. Se ha puesto alguna combinación de buey. La única que he encontrado... Es más daño con... Con esta espada. No he visto ninguna guía en ese sentido, ni he visto nada. Hmm... La última que faltaba. Vamos. Vale. Vamos a aumentarnos otra vez la vida. ¿De qué juego habla? De que fue una decepción. Que es impresionante. Me parece malísimo. No hay sensación de impacto de los enemigos. Ni cuando te pegan a ti. Es como muy plano. Movimientos muy robóticos. Todo muy mal. Ahora mejoraré la luz vital de vuestro interior. Si bien mi sangre no deja de manar... Uh, la vida al máximo. Vuestro cuerpo no admite más de ella. Traedme más. Vale. No la vez. Aquí la voy. No raciste lo que se trata. ¡Vamos! Based on the map, Nooo, me falta un montón para el pertino del 16. No hice la segunda rank. Que den dos clamores las campanas, pues el velatorio empieza. Y nos hundiremos en un mar de luto. Que den dos clamores está bien. Que den dos clamores? Que den dos clamores, porque ya no se ven a volver. Es ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora que ya tenéis lo que queréis, y ahí, marchaos! Con los que se creen bienaventurados, marchaos. Con los que buscan el perdón mirando fuera antes que dentro, marchaos. Con los falsos afligidos y los débiles de fe, marchaos. ¡Entregadme! Con los falsos afligidos, marchaos. ¡Esto es lo mismo! 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 ¡Se ha ido a la puerta! ¡Pero espero que haya sido lo mismo! ¡Pero no se ha ido a la puerta! Entra su posición, en el fonde que pones al fonde en el ex taller, te pones un golpe, el раньше se ubicara. Donde si quieres usar la principal cosa de su área, el que es un nacer es construir el mejor peor. Decir que no quiero usarla, no perdón, no puedo bajarles ni siquiera me quitaré a este resto. Ok, vale, vale, vale. ¿Te da a nadie? Lo que pasa es que esto no es desplazable. ¿Dónde estás? ¿Que sólo te da a la abierta? ¿Y te da a la abierta? No lo que pasa si quieres. Ah, pues había otra semilla de cera. Estos serían cuatro. Guay, lo de la semilla de cera está por aquí arriba. No me acuerdo a qué altura. No estoy seguro. Tengo que entregar la nana, es verdad, no la he entregado todavía. No, 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 no. No, 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 no Así es que si no vayas a la paredes puedas al coste de esto tienes que desagraduirlo. Entonces, si ves en el poder... Pues dime, ¿por qué? Vamos al coste de la pared. ¡Pero que a la pared que a la gente no lo quiera! Mira, vamos! ¡Para que no lo quiera! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Puedo...? ¿Habéis adquirido el último de mis productos? Os ofrezco mis reverencias. Ahora os otorgaré un nuevo matraz. No caben más la ley. Es en vuestro cinto. Solo en mí. No había hecho el sacrificio. A ver, ¿la nana dónde era? No. No. ¿Para qué sirven los sacrificios? Es para que te den las mejoras, si no no te las da. Primero le das el objeto y luego tienes que hacer un sacrificio. O primero hacer el sacrificio y luego darle el objeto. El orden del factor no altera el producto. Pero tienes que hacerlo. Nana de la orilla blanca. Nana, mi niña. Nana. No llores alto. Que mi voz te canta. Mi niña corría por la orilla clara. Bajo negras hojas. Bajo largas ramas. ¿Qué viste, niña mía, en el reflejo del agua? ¿Qué se llevó tu risa? ¿Quién te robó el alma? Duerme, niña, tu sueño de plata. Que yo te velaré hasta que rompa el alma. Nana, mi niña, Nana. No llores fuerte. Que mi voz te canta. Oh, me cuesta el botón. Donde yo fuera esta. Bajo el sombra. ¿Tienes chance de llevar a la orilla? ¿Tienes chance de llevar al nunca? Me cuesta el abogado. ¿Qué me acerchaba? ¿Vale? ¿Vale que el plan? Yo pienso que el plan es así. Sí, sí. Ok... Tiene la oportunidad, y mi vida, déjame por ti. No hay niña niña o que te acercarás, niña, niña. ¡Gracias! 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 No, 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 no... Ya no oigo vuestra voz. No me creo que os hayáis ido. Es este otro de vuestros engaños. Ya no me ceses. No me gusta el raquel de Shadow Gambit. Me imagino que es por eso. ¿Qué? No lo sé. ¿Qué? No hay nada más. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. ¿Qué? ¿Qué? No hay nada más que hacer. ¡Equipas los dos juntos y te dan el trofeo! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Alema! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Nunca es que ruba dónde se acepta esto. Fue una... Puedesendo lanzar estos dos pasados... No se me ocurre esta parte.... ¡No seöt accionado muy rápido! Lo que deberán hacer es que las botas se quedan. Por favor, Robot, asultes.. ¡Suscríbete al canal! El camino a lo más alto está casi completado, Penitente. No dejéis que vuestra voluntad merme. No dejadlo. No dejadlo. No dejadlo, por favor, un poco más grande de la gente. No dejadlo. No dejadlo. No dejadlo. No dejadlo. ¡No temen! ¡¿Está bien? ¡No he llegado por una! ¡Jajaja! ¿Entonces no hace falta toda? ¡No! Bueno, sí que hará falta. No. ¡No! 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 Aumenta considerablemente los puntos de martirio obtenidos. Quieren que se llevó a la puerta de aca con su alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Que es el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un nuevo canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero es algo asustado? ¿Ya? No creo que no me hagas la verdad. No tengo caja, pero es lo que me gusta. Quiero que no te guste. ¿L-Los están durando a la guerra? ¿Los tienen cuentos de las mismas? Hay unos libros. Bueno, me queda un vistazo. ¿Qué? ¡Eso! ¡Eso! ¡Está en el sitio barato! ¡Todo aquí! O sea que está bien. ¡Ay! ¡Eso es! ¡Está igual! ¡Se encargan! ¡Está igual! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Este es! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tal Marta? ¿Qué tal Marta? ¿Qué tal Marta? ¿Qué tal Marta? Ocurrió que cuando conseguí entrar en una casa que parecía deshabitada encontré postrada sobre la cama a una mujer anciana que llevaba fallecida hacía algún tiempo. Nadie velado. Nadie velaba por ella. Estaba sola. Sola en el sueño de la muerte. El repugnante hedor era tan intenso que parecía verse emanar de aquel cuerpo rígido y mezclarse con la luz de los faroles del exterior, que entraba sinuosa por las pulgras cortinas albinas, creando el ambiente más lúgubre que jamás hubiera visto. Esto era la habitación de la muerte misma. Oh, muerte que estáis a mi lado. No habréis de aguardar mucho más. Le robé a la anciana en su lecho. Le robé lo que ya no era de ella, sino de la propia muerte. Cuando llegué a mi escondite, me invadió esta terrible culpa, que no ha parado de crecer más y más, y que mata tanto a mi cuerpo como a mi mente por igual, como una misma cosa. De la miel donde estaba, que tengo que devolverle algo para que lo reparen. ¿Existe temblor que me traes, oh muerte? ¿Qué es este frío que siento tanto adentro como por fuera? Ya venís a por mí. Oh... Cuánta muerte a mi alrededor. Cuántas larvas procesionando sobre tantos cuerpos muertos en el cielo. Cuántas moscas y sus danzas fúnebres. Anuncian con sus cornetas zumbantes la llegada de la reina podredumbre. A ver, cuando le compre lo que le falta, entonces ya le volveré a hablar. No vaya a ser que la líe. Estaba... Ah, era aquí, creo, ¿verdad? Sí, creo que sí. Creo que sí. El coro de zarzas es verdad. ¿Has visto allí? No. Ya es, no. ¿Dónde está la fuente del reino? No os voy a decir nada, pero, si no... Ay, no sabéis... No sabéis nada. No sabéis nada. ¡¿Y si no lo podáis! Si hay que molestarte a tu espíritu, cualquier... Si tiene tu espíritu, la miel se han correcto. todo deterioro sufrido a mi regalo. Tomad y contemplad su restaurado esplendor. Retornad aquí. Pues vamos a poner el boss. ¿No el boss final? ¿Todavía queda? No, no. Pero, vale, no. No, no, no. Todo el boss final está en el sitio del sofá de la半a del 했습니다. Ya no, el boss final tiene el buen pero no. Todavía no le va el dinero, pero eso dice que el boss final tiene. No te dicen nada. Pero, es que tienes que hacerlo en 30 minutos. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿De qué hay? Está curado, ¿no? Parece ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Es que ha sido así! Ahora es que el Darker sea un 1.2. ¡No te hagas! ¡Es Victorino! ¡Has lejos! ¡No! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡No sé si hay un pudeno de fuego! ¡Fuerasen! ¡No! ¡Ah! ¡Muchas gracias! No, 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 no. Menos mal, no lo he dejado curarse. Claro, es que encima tengo la maza mejorada casi al máximo. Ahí va. ya le he pillado el truco a esto no ¡Suscríbete! 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 No bastó nada más para que, tras grandes nubes que tornaban el atardecer en carmesí, se moldeara del propio aire la forma de un corazón. ¡Oh, inocente visión! Hicisteis verdadero el espejismo, apoyándoos en la fe pura. Fue entonces cuando el milagro obtuvo su última oportunidad. Paloma, que del azabache tomáis el color. Abandonad ahora vuestra cárcel de oro. y eso se genera Alguna Porcentaje. Cambio, hay algo que la mente el faridón Allá va a cerrar de grootismos. ¿Qué pasa? ah ah eso es lo que estaba cerrado wow por un momento he pensado que se me había calado eh que ya me he pasado una vez de que no cargo la imagen y yo no me jodas que tengo que repetir el boss penitente salis de la torre que se ha creído cercenada desde siempre mas unos pocos sabemos que en realidad fue el milagro quien la clavó profunda boca abajo echad un vistazo a nuestro escaparate mira una semilla no nos quedan mas artículos pero nunca se sabe que puede aparecer en esos caminos volved mas tarde pues penitente a ver es que los personajes de Final Fantasy XIII son bastante planos Erika eso no quita que no te puedan gustar pero son bastante de aquella manera eh vale pues hay que subir básicamente hay no esto no eso no es el que es el que hay que hacer que es el que Neighbora que es así el que digo No, 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 no... No hay nada en este mundo más odioso que Manil y Hope. Nada. 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 No hay nada en este mundo. No hay nada en este mundo. No hay nada en este mundo. Casi se se cruzó. Nuestra persona... El pueblo no ha sido de entschieden. ¿Para gusto? ¿Para gusto? ¿Para gusto? No, pero la mayoría de gente lo sobia por eso. Son personajes malos. ¿Para gusto? ¿Para gusto? La música del juego está bien. La movilidad es buena. La historia tampoco es tan mala. ¿Quieres que se rompiste? ¿Qué te parece? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lágrimas de Veltre! REstornada a pesar el daño físico, vexes... 1. 3. 5. 5. 4. 7. 10. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 10. Vale, pues si, ahora mismo tengo que ir por ahí. El otro... ¿Y esto? No, no, no. Vale, pues es que no puedo acercar bien. Claro, bueno, pero no se puede acercar. Ya para que pueda acercarse. ¡No! Ahora, esfera besada por la tormenta. Comenta que un seriamente a distancia relámpago. Complean con eso aquí, principalmente, parece. Ese es una persona que le gusta a Kuja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que ir a comprar también el otro objeto al de abajo. ¡Penitente de inflexible voluntad! ¡Mis hermanos y yo os estamos agradecidos! ¡Mirad como se elevan! ¡Como si el peso de sus cuerpos les hubiera sido arrebatado! ¡Y con él, sus pesares! ¡El camino ahora está completado! ¡Lo más alto de este jardín nos espera! ¿Qué tal, Lulu? ¡Aquí me vamos bien! ¡El camino ahora! ¡Que tal, GTA ha llegado más cerca! ¡Los vengan, los vivos! ¡Vamos, te voy a despeñar! ¡Súbel! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! Es un juguete de tamaño descomunal proveniente de otra época, más pura y dichosa. El guardián de los altos jardines se alegrará de recuperarlo. ¿Quién es el guardián de los altos jardines? ¿Cómo? ¡Al de abajo! Gregal, otro de los necesarios para el final verdadero. ¡Entendido, Chiep! En general, si es un aesthetic, la base de la vidaICA se hace bien, se parece que se ha producido a la sangre de los altos jardines. ¡Fuois, chépeas! ¡Fuois, chépeas! ¡Pues, chépeas! ¡Hombre, chépeas! ¡Hey! ¡Qué espíritu! ¡Súper de esta zona! ¡Colera! ¡Vamos aoriar! ¡Lo hiciste en esta zona! ¡No hay problema! Vuestros actos nos llenan de dicha, penitente. Siempre hallaréis hogar en este jardín. A vuestra caridad nos entregamos. Recuerdo de próximo. Vuestros actos siempre a vuestra. ¡Jerias! 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 Puede que tenga algo para vos Habéis adquirido la última de mis mercancías Sin embargo, nunca sabemos cuándo el milagro nos otorgará nuevas bendiciones Oh, cuántas larvas procesionan cual... Vale, me dice ya lo último, eso no me dice nada nuevo Nada queda Recuerdo de próxima He labrado una nueva pieza para vuestro retablo Tomad Me faltan dos Tres, cuatro piezas Me faltan solo A ver, por ahí no podía ir ¿Pero ya te lo has pasado, Fenitius? Qué paranoia, tío, de mapa De verdad te lo digo Oh, está aquí Fenitente Nos acercamos al encuentro con la señora Mi lanza no está preparada Necesita de una última bendición Necesito vuestro amparo para encontrar el santo óleo Con el que ungiré mi lanza ornamentada Lo tengo Así la mentira de la señora Será débil a las embestidas de mi lanza Mi lanza ya brilla con el fulgor de los óleos Siento que mi búsqueda llega a su fin Señora de las mentiras Artesana de malas sombras Sé que moráis en estas galerías Detrás de espejos engañosos Mi lanza está ahora preparada para llevaros a vuestro verdadero sepulcro Penitente Sois libres de acompañarme O continuar en soledad Os uniréis a mí en este enfrentamiento final Por fin Allí me encontraréis Y en comunión lucharemos Me gusta Vale, no se puede romper Ahora mismo está protegido Esto será un puzzle Esto será un puzzle Esto será un puzzle ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El cuerpo de la señora yace ante nuestros victoriosos pies. Su maldición y la de este lugar han acabado. Mi promesa se ha visto cumplida gracias a vuestro favor. Penitente, antes de que vuestro camino continúe, tomad antes esto como señal de nuestro bienaventurado vínculo. Adiós, penitente en la más recta de las sendas. Ah, pensaba que me daría su... Su de esto, pero no. No sé lo que ya me esperaba. Entonces me faltará otro más, creo. No lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo claro. Pronto este sarcófago de cristal se abrirá. La reliquia de mi lengua incorrupta y sus secretos ahora serán vuestros. Marcho ahora a aquel lugar que está entre la luz y ninguna parte. Esta será nuestra despedida. Paloma, que del azabache tomáis el color. Abandonad ahora vuestra cárcel de oro. ¿No tenía logro esto? ¿O es tener las dos cosas? ¿No tenía logro esto? Supongo. El corazón descendido acorta irrefrenablemente el tiempo de descanso entre sus estruendosos latidos. Y nos anuncia así el inminente nacimiento del nuevo hijo. Apurad vuestros pasos hasta su encuentro, penitente. ¡Todos! Si,niejeje. Vale. me quedan unas pocas cosas porque me quedan tres cuentas de estas un canto y tres figuras y mejoras todavía me teleporto mejor me falta una estatua que, según lo que me he entendido, me la tienen que vender. El vendedor ambulante, ese que se va moviendo por todos lados. Se ha muerto. Es para abrir esta puerta de aquí. Es un escaparate. ¿Ves? Creo. Creo, ¿no? Ah, no. Ese nos habían puesto. Ese va aquí. Ese ha. Ese va aquí. No sé dónde me faltan las cosas que me faltan unas pocas cosas y no sé dónde están. ¿Por qué tienen...? ¿Tené lo que tienen? No hay algo como ver. Tengo que buscarla... ¿Tienes algo así? No tiene sentido. No hay nada. ¿Ves? Me faltan dos figuras... y no sé de cómo se sacan. ¿Ves? Me faltan dos figuras... y no sé de cómo se sacan. ¿Ves? Me faltan dos figuras... y no sé de cómo se sacan. Me faltan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras. Me faltan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras. Me faltan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras. Me faltan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras. Me faltan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras. Me faltan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras... y no sé de cómo se sacan dos figuras... ¡Suscríbete! 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 ¡Alguienissors! ¡Suscríbete! 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 malditos pichos no me queda vida no me queda vida no me queda no me queda vida no me queda vida no me queda vida no me queda vida tengo miedo no me queda vida 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 es que el encima no veo que haya ningún objeto es como una zona desperdiciada totalmente el milagro es como una zona desperdiciada Me complace. ¿Señiste, Steve? ¿Cierto es hermoso? Una forma inmaculada, nacida de unos padres con nombre de pecado. ¿Deseáis entonces lincea, poesas? A veces es más caro esto. Pues nada, me tengo que volver a suicidar. Tengo que hacer esto a mis cien también. No, sí que son de interés porque lo necesitas para el cien por cien, claro. Sí que en verdad de interés son. Debería haberme teleportado. Bueno, voy a tardar la vida. Mira que me he quitado lo de la defensa, ¿eh? Bueno, pero son coleccionables los puntos de martirio, ¿eh? Los necesitas para el cien por cien. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Esperamos. ¿Deseáis, entonces, Zea, pues? ¿El sacramento es ahora? ¿Eso es lo más fácil? Es que apenas he muerto en ese sentido. No me ha hecho falta. ¡Pero si no me quita nada! Bueno, estos me quitan más. ¡Pero si no me quita nada! ¡Pero si no! Es equipado al objeto que reduce el daño de trampas. Eso también es verdad. Nuevos brotes, sus espinas arañan mi carne. Arden, creando nieblas nuevas ante mis ojos cegados. Pero yo no me iré aún. Pues mi propósito. Así fue escrito. ¿Deseáis, entonces, Zea, pues? Ha dicho nuevos brotes, pero no lo ha visto. ¿El sacramento ahora? ¿Dónde está el nuevo brote? No veo un nuevo coleccionable. No lo veo. 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 No puedo. Estoy haciendo esta parte ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, chicos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! No veo que me den nada extra, macho. Me pidió un pastizal. ¿Puedes limpiaros de vuestra crucea, pues? ¿El sacramento es ahora? ¿Tú lo ves? ¿Vas a llorar? recuerdo. Buah. No tengo ni idea. Algo que no marcaría. Supongo que vería, pero que no podía llegar y se me olvidó marcar. Imagino, ¿eh? El colgante de la soledad. Es que a mí eso no me suena de nada. El socio del patio sombrío. ¿Cuál es el patio sombrío? ¿Y eso lo he hecho? Una nueva flor. Siento la culpa entrar en mí, acompañada de fríos temblores, y mi mente aparece dormida, sumisa. Os seguiré sirviendo como así dicta mi propósito. ¿Deseáis entonces lincea, pues? El sacramento ha sido completado. Ahora, marchad con su atención. ¿Qué es eso del colgante? ¿Y eso del colgante a mí no me lo han dado? ¿O sí que lo he hecho? Sí, ahora tengo dudas. He hecho tantas cosas que no tengo ni idea. No lo sé. Pero da el del patio cuando le compras todo. Lo he comprado todo y no me han dado nada. Ah, justo antes del final. ¿Qué voy a decir? Lo he comprado todo y no me han dado nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos a sacarme! Muchas gracias por ese asunto de regalo. Muchas gracias. Pero bueno, tendré que hacer lo de la carta primero. porque he empezado a morir tantas veces y tenía que venir a hacer esto. Bueno, si es que esto tengo que hacerlo igualmente, ¿sabes? si no, las almas se consiguen rápido. Tampoco puesta demasiado. Pero es que esto tengo que hacerlo sí o sí. O sea, no me queda otra. ¿Deseáis en fea, pues? ¿El sacramento ahora? A ver, voy a ver si entrando y saliendo ya está. ¿Has conseguido llegar allí en 30 minutos, Nemesis? Madre mía. Vale, tiene que ser otra vez más, Mi propósito, vos. ¿Y el de cargarte un post sin que te pegue es muy difícil o qué? Ahí no, por aquí no. Si no es que tiene pinta de que tiene tela, ¿sabes? Yo para el confesor me sucede muchas veces hasta llegar al 100% del contador de culpa. En principio no va por eso, ¿no? Va por veces que que te recupere él. Pero bien. ¿Deseáis entonces, abuelo? ¿Por qué te está dejando matar? Porque forma parte de una cosa para el 100%. Entonces, te tienes que dejar matar porque, a ver, la gente normal se los o saca entero o se los medio saca y tiene que morir pocas veces más. Yo como apenas he muerto en el juego he tenido que morir muchas veces. Contemplad la cáscara vacía de vuestro confesor penitente. Él pagó el precio de mi liberación con su carne frágil. Él aún permanece. Sin embargo, su voz es ahora la mía. Una última recompensa os ofrezco a cambio de que continuéis saciándome de vuestras culpas. Recuerdo el confesor. Disco Elysium lo probé por aquí, pero no para hacer serie. a vuestro servicio estoy. Ven. El trabajo del maestro. Lleva todos los recuerdos del artesano y conviértelos en figuras. He labrado una nueva pieza para vuestro retablo. Tomad. El milagro os guarde. pues he hecho todas las misiones secundarias como tal de personajes, vaya. Pero habéis dicho que hay una carta ¿dónde? En el... En la calle de los velatorios. Una carta que no he visto. ¿Y dónde está esa carta? Espera, por aquí. No, pero es que todo esto ya lo tengo explorado. Tómese acá afuera. Pues sí, es verdad. Hay una habitación que no he visitado. ¡Hala! No me había dado ni cuenta. Es verdad. No, pero... Creo que esto será mejor a todos. Y vale. Que esto habrá que llevarlo con la puerta. Que esto habrá que llevarlo... ¿Como está? ¿Que ha llevado? ¿Que es lo que...? No, no. La puerta de donde se va a llevar... Es una puerta de la puerta de los condenadores. Es una puerta de la puerta, y ¿de dónde está el? Yo voy a llevarlo. Ahora no sé cómo está. Pero ahora, no puedo repitarlas. ¿Cuando pena llevas, eh? ¿Por qué? ...de otro y de otro, perpetuando esta maldición. El primer paso del que busca la redención radica en realizar un acto de humildad. Para ello debéis buscar el espejo más grande. Humillaros ante vuestro reflejo, miraos a los ojos y pediros perdón. . . . Ah, pero ese está roto. Era el otro el que estaba entero. Es verdad. Te había dicho, ¿y esto para qué servirá? ¿Sabes? ¿Y ahora qué? ¿Y me agacho y no hace nada? ¿Me ha agachado antes? Ah, vale. Hasta quien quiera el juego vaya. ¿Y buscando algún rincón silencioso para reflexionar sobre mis pecados? Me topé con un antiguo lugar sagrado que parecía abandonado. En él encontré un gran foso entre el que permanecí hasta que una brisa repentina proveniente de aquel oscuro agujero me sorprendió. Aquel hábito traía unos delicados pétalos violetas que preludiaban un terrible grito. Un terrorífico quejido que heló mi piel y paralizó mi cuerpo. ¿Quién podría gritar así? ¿Quién podría gritar así? ¿La de la nana? ¿La de la hija? ¿Tenía pétalos, no? Y es como un agujero. ¿No? ¿Esto de aquí? No, la nana está aquí. No, claro, la de la nana no puede ser. A ver, el agujero es esto, bajo sus suelos. Pero no sé a qué se puede referir. El primer sitio donde escuchamos un grito. No me acuerdo. No me acuerdo. A la de la nana es esta. No me acuerdo. No, no, no! No, no, no! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Calmar es la que ha almao ya. No va a gritar. Me voy a dar quieto por aquí. Es que es la única que puede salir un grito de abajo, ¿sabes? Aunque a lo mejor me ha caído. ¿Aquí? No. Aquí, quizás. Justo a la derecha del confesor. ¿Dónde estoy ahora? O... O justo aquí. No, porque esta es una plataforma que caía luego. Te dio sobresallado. Anduve yo perdido y desesperado por aquel lúgure lugar donde el aire permanecía inmóvil y me encontré con una vieja campana que yacía rota en el suelo junto a uno de tantos muros que en mi camino me había topado. Amenazando con aquel lugar no tendría salida. De mi frustración solo nacieron golpes con mi vara. Mas no sé cómo ocurrió que aquellos sonidos ya sin brillo que antaño habrían sido los más bellos me hizo sentirme más despierto, más animado y atento, desenmascarando un pasaje tras la sombra de aquella campana. Una salida, al fin. Campana. Vale, la campana que ya hacía rota es la otra parte. La zona de la campana... ¿Es esto de rejas y ruina? ¿Rejas y ruina? No. ¿O es esta de aquí? ¿Palacio de los Setillos? No. ¿Cuál era? Rejas y ruina, ¿no? No, este no. No, este no es. No, este no es. ¿El coro de las arzas? No, no me acuerdo donde la vi, tío. La pareja hacía un sonido raro y no se rompía. No la marqué. No la marqué, tío. No la marqué. No la marqué, tío. No la marqué, tío. No la marqué, tío. No la marqué, tío. No sabía que era. Ah, vale. Pensaba que me decías otra. No, eso sí que lo tengo marcado. Es la zona de la campana. No, claro, yo estaba pensando en la campana de la torre Tocha. No, esta sí que está marcada. Realmente la marqué por eso Porque no sabía que era No, pero me suena otra cosa también Pero no, ahora me he confundido Ahí no Pues me he quitado Ah, bueno, los puntos de partida obtenidos ya me da igual Pues no puedo conseguir más No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tienes que agacharte, Adrián Saldrá para play Aquel anciano decrépito y nudoso levantó entonces la vista del suelo y expetó Si por debajo de su calavera reliquia descarnada y que aún escruta con su último ojo vivo, como un triste cíclope, pasasteis una vez, debéis hacerlo seguido dos veces más. ¿Por debajo de su calavera? ¿Reliquia descarnada que aún escruta su último ojo vivo? No me suena de nada. La tienda de la mano. ¿Qué sentido tiene, tío? ¿En serio? ¿Tiene una calavera en la puerta? ¿Qué locura es esta? Es verdad. No, pero aquí no es. Hay que ser fuera. Ah, no, espérate. Me había dicho que tenía que hacer algo. Pasasteis una vez, debéis hacerlo seguido dos veces más. ¿Hacer así? ¿Qué tipo de tenía? No, espérate. No, espérate. ¿Qué tal? No, espérate. ¡Vamos! No, espérate. El anterior estaba doblar al castellano, pero con el parche que sacaron adicional. Mi redención, mi perdón. Todo es inútil. Esta interminable peregrinación ya no importa. No importa los sacrificios, los rezos, las súplicas. Ahora lo he entendido. El milagro no escuchará a alguien como yo. No soy nada. Si no puedo obtener el perdón, solo me queda la muerte. Lo que me espera en el fondo de este alto acantilado. La maldición pronto habrá terminado, pues nada de mí permanecerá. La fresca brisa del mar me confortará, me dará fuerzas al fin para terminarlo. Adiós. La brisa del mar. Estamos hablando de esta parte, entonces. Antes no se podía entrar y ahora sí. Y tiene que ser por la derecha, imagino. La brisa del mar. Esta es la única zona con la brisa del mar y tal, en el que se puede haber suicidado, ¿no? Me parece que no, porque no está haciendo nada. No se me ocurre otro. ¿Desde arriba? No, desde arriba no. Creo que no se puede desde arriba. No, desde arriba no se puede. 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 Pero no se puede. 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 La maldición de los imperdones ha sido levantada. Vale Lo que yo no puedo morir Acta non verba Encuentra todos los rezos Salto de fe Libérate de la maldición de los sin perdón Vale Lo único que me falta Es una cuenca, tío Una cuenca y dos Y dos mierdas de estas De las figuras No, perdona Una figura Una figura y una ¿Me lo venderá el vendedor final? Me habéis dicho que me lo vuelvo a encontrar Y me da un medallón y tal Pues no lo sé Bueno, y luego me quedaría a lo mejor algún punto de estos Para mejorar el arma Bueno, a lo mejor no Me queda algún punto de estos seguro Bueno, unos cuantos quizás No, todas las mejoras de las armas no las tengo No, 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 no No, no No, no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Mierda. Uf. No, este no es el bofinal. No lo es. Otórganme vuestra bendición para cumplir con vuestra santa encomienda. Pues no hay ningún vendedor que me haya vendido lo que me faltaba. Y ese es el primer penitente. Y habla, ¿eh? Pues soy el primer penitente. Y vos seréis el último. No, no hay ningún vendedor. 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 Ah, que bien. No puedo bloquearlo. ¿Qué pasa? Ah, estoy muerto Sin apenas hacerle nada, en fin ¿Por qué no puedo invocarlo, tío? Me falta un poco de maná Vale, voy pillando más o menos el patrón Pero la primera facha es un poco goñazo Segundo peregrinaje Revela el mapa al completo Eh, ¿y el vendedor dónde está? Estaba aquí, ¿no? No nos quedan existencias Pues me falta una Una pieza que no me venden No necesito cargarmelo Tengo una idea No necesito cargarme No tengo ni idea Ah, después Pues soy el primer penitente Ah, vale La última parte Y vos Seréis el último Slow-Bol Pero entonces Para los dos finales No hace falta matar al Boss dos veces No se has visto Cuando se sabe No se parece Espacedos Bueno Y vos A Y Vamos No ¡Vamos! Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron, mi penitencia aún no ha terminado. No. Tengo muchas milagros que el boss están de la etapa. No. Pero para que hagáis un misterio de los dos... Si, hay un unico. También los próximos. Ahí lo has visto. Si no hay ningún perro, despedidos de la etapa para hacer una etapa xi. Y aquí hay que caer en esta etapa a la etapa. ¡Vamos! ¡Ah! 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 No he conseguido activarlo. ¡Ah! 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 ¡Estoy muerto! ¡Al chico fradillo! ¡Ah! 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 Ah, no llevo ni sets, realmente. Pues soy el primer penitente y vos seréis el último. Vale, se debería poder saltar, tío. Esto sí que lo deberían actualizar para quitarlo. Vale, ya me ha pegado más que antes, eh. ¡Suscríbete al canal! Sí, los controles involuntores. Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron. Mi penitencia aún no ha terminado. Pero combatazo, eh. Ah, tío, no lo he visto. ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Hasta la próxima vez! ¡No hay otra vez que me lo cuesta! ¡Ah... que no hay otra vez! ¡Hasta la próxima vez que no lo tengo encima! ¡Ah! 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 No, tío. Este último golpe es muy lento. ¡Al chico, fradío! ¡No, tío! ¡Pues soy el primer penitenciario! ¡Y vos seréis el último! ¡Pues soy el primer penitenciario! ¡Pues soy el primer penitenciario! ¡Pues soy el primer penitenciario! Vale. a como funciona esto nada, tampoco es tan bueno tampoco es tan bueno a ver este escuchamos mucho no está mal 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 Pero me falta una cuenca, tío. No sé dónde sacarla, ¿eh? Hay una cuenca que me falta. Sería lo único. Pero no sé cuál... A vuestro servicio. El peso de la penitencia. Encuentra todas las figuras. Grisanta. Él habrá dado una nueva pieza para mí. El milagro es... No sé qué para mí. ¿La que harán derece de este juego? Supongo. Por qué. No hay defensa, de dos y de tres. de fuego 1, grámpago 2, místico 2, mi asma 2, mi asma 3, fuego 3, elemental 3, eléctrico mi asma 3, eléctrico y el teatro, eléctrico y eléctrico... Sí. Así que vas a estar más o menos al nilón, pero no me faltes menos tiempo. ¿Cuál te falta? ¿Cuál? Todavía no saco ningún final, ¿eh? O sea, me he cargado el boss y todavía no he hecho nada. ¿Cuál me falta? ¿Que decís que ya sabéis cuál es? ¿Cuál es? ¡Sorprendedme! El detector de paredes falsas. Ah, tengo que volver al tío ese de antes. A lo mejor. Sí, me acabo de cargar al boss. Aunque no sé si habrá otro boss. A raíz de... De cuando elija el boss final. Supongo que sí, al final verdadero. Que se me ha olvidado ir al boss. O sea, al vendedor entre rejas. Es que seguro que es eso lo que me falta. ¿Puede que tenga algo? ¿Puede que tenga algo? Sí. Emite un fantasmal sonido acercarse a rincones ocultos. ¿Habéis aquí? Yo la última de mis mercancías. No sé. No sé. Pues ahora solo me faltarían puntos de habilidad. Todo lo demás... Todo lo que hay en el escenario está encontrado. Me falta un mínimo de siete puntos de habilidad. O puede que ocho. Entre siete y ocho puntos de habilidad. He hecho todas las misiones... He hecho todo... ¡Ay mierda! Cubre. Ya no. No sé. Es rincones o menos. No sé. Es un poco triste que te de lo de las paredes ocultas cuando has hecho el cien por ciento. Sí, me he cargado los trescientos enemigos con cada arma. Así que es lo beautiful. Tengo el nivel máximo del personaje, lo tengo todo, 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 todo hecho. Todo, 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 todo. Tu expiración aguarda. ¿Estás seguro de ascender? Sí. ¿De hacer entrega al incienso? Vale, este es el final verdadero, así que vamos a hacer primero el malo, o sea, primero el final B y luego el final A. Así terminamos con el final guapo. Voluntad superior. Este es el verdadero por final. Padres incorpóreos e inescrutables, soy el heredero de vuestra luz. La devoción misma, encarnada en piel y dorada, vuestra obra magna. ¿Por qué, pese a ser coronado con vuestra gloria, censuráis mi presencia junto a vosotros? ¿Qué es esta oscura tiniebla de clamores sin respuesta que me impide conocer el propósito de mi nacimiento? Son las mismas nubes granate que anunciaron mi bienvenida del grave presagio de vuestra contestación. Si este enfrentamiento es prueba de la dignidad de vuestra gloria, ¡que así sea! ¡Claro que es un gran abasto! ¿Qué pasa? Me ha matado. No me gusta el mazo. Me mató. Esto ha sido luego el jefe que te hiciste sin que te diera ningún golpe. Pues yo lo veo complicado de que no te pegue ningún golpe. Lo veo bastante toque cojones. Los primeros son mucho más fáciles. No me jodas que no lo puedo saltar. Pero tío... ¿Pero qué me estás contando? Esto es de primero de... No me jodas. 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 Fácil, sí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ya falta. ¡Naceremos como un nuevo símbolo encarnado, colmado de devociones! ¡El comienzo de una nueva era para el milagro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nombre! ¡Un saludo! ¡Que hayas! Has entregado incienso de los enviados. ¡Qué puta que por la mejora de un arma, no voy a tener el 100%. ¿Volv... la devoción misma? Bueno, si es... Bueno, esto es lo mismo. ¿Volv... la devoción misma? ¿Volv... la devoción misma? Joder... Es que me va a pegar varias veces. ¡Suscríbete! 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 Y no tienen animación de pegar. Que te ralenticen. que putada y ahora final a mis ruegos respondéis con dolor dolor en la carne más vuestra misma carne soy dolor en el corazón más vuestro mismo corazón tengo vuestro legado no es otro que mi castigo y yo moriré pero si haces eso te quitan vida moriré reconciliado con el misterio de haber nacido entonces ya no te lo dan la devoción de tantos se hizo carne vale y sintió dolor entonces no hay milagro esa aflicción llega a su fin pues el icono cae y con él los designios y la caprichosa voluntad del milagro y vos ascenderéis en cuerpo y alma atravesando reinos soñados hasta el más santo de los lugares cuna de todas las bendiciones que va leonidas es más difícil que uno a la mitad de nuestras miradas donde quedaréis plasmado en el lienzo de la luz y el tiempo la penitencia la penitencia ha terminado la penitencia y la penitencia no no ¿No? O no debería. Pero bueno, siempre pueden inventarse algo, ¿no? O decirte, no, el final es el B. El A no es. ¿El collar? Yo no he hecho el collar, ¿no? ¿O sí que lo hice? No lo sé. A ver, este juego es una maravilla, tío. Este juego es increíble. O sea, es muchísimo mejor que el primero, a mi gusto. Aunque habrá gente con ese toque en plan Metroidvania, mucho más Metroidvania, no le guste tanto. Pero es una absoluta maravilla. Musicalmente, artísticamente, la jugabilidad, el diseño de voces... Todo me parece increíblemente más redondo y bueno que el 1. Me parece la polla. Me parece que se la han sacado aquí muy, 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 muy fuerte. Para mí, este Blastbemule 2 es uno de los top Metroidvania... Un top 5 de Metroidvania de la historia. Junto con Ender Lilies o... O Hollow Knight, incluso Eterna Noctis. Para mí Eterna Noctis es uno de los más top que hay también. Aunque ese es infernalmente difícil. Ese ya juega en otra liga. Una liga para enfermos. Pero... Es una puta pasada. Es increíble. Si os mola este rollo, no es que sea recomendado. Es que es obligatorio. Básicamente. Si os gusta este estilo, es totalmente obligatorio. Es que es alucinante. Alucinante, pero con todas las letras. No sé qué tendrán pensado después de esto. No sé si se ha casado en un TLC. No tengo ni idea. Pero... No sé si os distorsionan. No sé si. El último boss del final final... Sí que es bastante más flojito. Pero el boss anterior es guapo. Es un poco más... Lo que es el juego de los pinchos para antonomasia. Sus voces son una fumada del copón y medio. Sus voces son un locurote que flipas, ¿sabes? Eso no tiene sentido, ¿sabes? ¿Cuál es el voz que más te gustó, hombre? El afilador. El afilador es increíble. No, no incluyo ningún Castlevania ni ningún Metroid en el top 5. Se acercan, sí, pero no los incluyo. Sí, sí, conozco a Grime, pero el problema está en que su diseño de arte me parece aberrantemente malo. Y a mí ya solo con eso me cuesta jugar un juego cuando su arte me parece tan malo, pero tan, tan, tan mal. Me cuesta mucho, yo lo he dicho siempre. Algún juego me he perdido que puede ser muy bueno simplemente porque no me entra por los ojos. No me suena tenerlo, Mr. Pokémon. No sé, no tengo ni idea. ¿Qué añadirías y qué quitarías? Es que por eso está en lo más top de un Metroidvania. No le añadiría ni le quitaría nada. No noto que le falte nada. Y no noto que le sobre nada. Por eso lo pongo en el podium, porque es eso que... Es increíblemente difícil hacer algo mejor. Es muy difícil. Y yo no me dedico a hacer videojuegos. No te sé decir cómo lo mejoraría porque me parece cojonudo, ¿sabes? Bueno, Víctor, eso me lo reservo. Pero bueno, hay gente que seguramente se haga una idea. ¿Terminadas Soldiers? No. No me lo reservo para video. No me lo reservo para videojuegos. No se vea nada. Y no me han dado el logro del 100% porque me falta lo de las armas, tío. Ahí, ahí, ahí... Bueno. Oh, algo habrá. Ha salido ahí una cinta. A lo mejor habrá algo con Crisanta. A lo mejor habrá algo con Crisanta. En fin, chicos, chicas, pues lo vamos a dejar aquí. Lo hemos hecho absolutamente todo. Todos los coleccionables, todo el mapa, todas las ambiciones secundarias, todos los objetos. Nos ha faltado mejorar una de las armas. Que habrá algunas marcas por el mapa que esto no lo marca nada, ¿eh? Esto no hay ningún objeto. O sea, nos han dado uno para detectar paladís ocultas, pero no son con paladís ocultas. Es simplemente alguna zona que al principio no llegábamos y tal. Y que no me daría cuenta que habrá un plato de esos que a veces te da puntos de habilidad. Pero todo lo demás completo al 100%. Y con los dos finalacos. Los dos trofeos me han faltado al final. Hay algunos sueltos por ahí. Los ecos del pasado es quedarse quieto en lo de la estatua que me habéis dicho. Los de Spirrani de esto. Y el de la habilidad. Solo recuerdos del arma y el poder completo de Sarmiento. Ah, bueno, y el del daño. Y luego ya con todo lo demás, pues salta lo otro. Me queda poco, ¿eh? Le haré el platino seguro. En fin, chicos, chicas. Por hoy terminamos. Espero que lo hayáis disfrutado. Yo lo he disfrutado un montón. Recomendadísimo, como ya he dicho antes. Es un puto juegazo. Y mañana lo que haremos es probar el Armor Core. No sé si haremos una serie. Pero bueno, mañana lo veremos. Lo probaremos en profundidad. Y veremos qué tal está. Porque hay mucha gente llorando de la dificultad del juego. Y bueno, pues habrá que mirar. A ver hasta qué punto es tan infernalmente difícil. Y si es muy, muy, muy guapo. O si no lo es tanto. Ya veremos, ya veremos. Así que nada más. Ya sabéis, una manita arriba si os ha gustado. Compartid el vídeo por vuestras redes. Suscribíos en los sites que hacemos directo todos los días. Y lo más importante, un poquito de feedback. Acá abajo en la cajita de comentarios. ¿A vosotros qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Os gusta más el Uno? ¿Os parece una puta mierda? Lo que queráis. Que siempre os leo. Siempre os contesto. De esta forma ayudáis muchísimo a que sigamos creciendo poquito a poquito. Y nada más. Nos vemos mañana. Con más y mejor. Chao, chao.